Hoy les voy a enseñar a preparar una trucha horneada en salsa de mostaza miel. La trucha es sencillamente deliciosa, es un color súper parecido al salmón y es súper livianita. A mí me encanta y la vamos a preparar facilísimo. Necesitamos, en mi caso yo tengo cuatro filetes de trucha, los que ven aquí, con piel, los cuales vamos a salpimentar y vamos a acompañar nada más, eso es lo que vamos a cocinar hoy, una trucha con una salsa de mostaza miel. Vamos a utilizar, y me lo voy a traer de una vez para acá, los ingredientes. Espérense para correr un momentito esto. Son unas cuatro cucharadas de miel de abeja. Vamos a colocar todo de una vez. Y vamos a usar además la misma cantidad, o la misma cantidad de miel de abeja que usen, porque pueden usar más filetes, en este caso yo uso una cucharada por cada filete. Es así como lo pueden medir. Entonces, cuatro cucharadas de miel de abeja, cuatro cucharadas de mostaza de yon, es la que yo voy a usar, es un poquito más fuerte, a mí me encanta esta mezcla. Vamos a usar una cucharada de estragón seco, un condimento muy sabroso, y media cucharadita de ajo en polvo. Esto lo vamos a mezclar. Súper bien. Y es con lo que vamos a adobar la trucha. Eso es todo lo que ocupa. La vamos a pasar, a mí me parece que la podemos pasar con una brocha. Entonces, yo ya aquí tengo el adobo listo, y solo me traigo nuevamente las truchas. Y voy a salpimentar al gusto. De una vez. Si tienen tiempo y quieren dejarlo reposando, pueden dejarlo reposando unos 15 minutos con el adobo, antes de meterlo al horno. Muy importante, el horno precalentado. Son truchas al horno, 400 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius. Entonces, vean qué delicia. Entonces, lo que hacemos es una brochita. Ahora, nos aseguramos de que quede súper bien cubierta. Por eso hice, como les digo, una cucharada para mí, por filete. Estos son filetes grandes. Es más que suficiente. Yo lo voy a untar todito, pero que quede bien esparcido. Que cada bocado de la trucha sepa a también mostaza miel. ¿Ok? Vean qué delicia. Y entonces, 400 grados Fahrenheit, ya precalentado el horno. Vamos a dejarlo hasta que el pescado, dependiendo del tamaño del filete, esté cocinado. 20 minutos más o menos. Vamos a medir el tiempo cuando se despegue muy bien. Por eso a mí me gusta dejar también la piel, el pescadito de la piel. Y si no, si hace un poquito de falta, lo ponemos un poco más. Esto está listo. ¡Uh! Vamos al horno y yo les voy a enseñar con lo que yo lo voy a acompañar. Esto es opcional, ¿ok? Vean, 400 grados Fahrenheit. Vean lo que yo estaba haciendo mientras tanto. ¡Qué belleza! Papines al horno. Yo ya los tengo listos. ¿Qué es? Esta receta ya está en www.cocinencomigo.com Entonces, lo que van a hacer es partirlas a la mitad, lavarlas, partirlas a la mitad. Y yo las pongo en un recipiente con aceite de oliva y yo usé sazonador completo y un poquito de cúrcuma para que me agarre este color. 25 minutos, 400 grados Fahrenheit. Y vean qué belleza. Yo le pongo siempre parchment paper o papel encerado. Primero, porque se ensucia menos la bandeja. Y segundo, porque me ayuda a que se tueste delicioso. Esto está listo. Ahora solo vamos a esperar a que esté listo el pescado. 20 minutos. Es lo que me tomó. Vamos a ver. Tener listas estas truchas. ¿Cómo me di cuenta? Porque bueno, aquí yo ya hice la prueba. Les dije que prueben si se zafa bien, si se desprende bien de la cáscara o de la piel. Por supuesto, miren. Vieran la delicia. Estoy feliz. Cuidado, te quemo. Entonces, yo les dije que yo las iba a acompañar. Esto es opcional. Purecito. Arrocito. Papas así, horneaditas. Vean qué delicia. Y entonces, agarramos una pieza hermosa. Con mucho cuidado porque esto está hirviendo. Y está muy grande además. Vean. Y me van a decir que este espectáculo no está de chuparse los dedos. Apúntense y lo cocinan conmigo. Y vamos a ver.